¿Qué es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia? La Secretaría de San Salvador de Jujuy aportando desde nuestro departamento de educación todo lo que es kioscos saludables y alimentación saludable. Estamos mostrando un poco lo que estamos trabajando ya en los colegios, ya hemos arrancado en los distintos kioscos, habilitando los kioscos saludables, ya hemos ido a varios colegios y mostrando un poco como una muestra de qué alimentos están permitidos para incorporar en los kioscos saludables sin prohibir los que no son tan saludables. Es más que nada eso, hacer un poco de educación en general a la población, no solamente a los niños y los kiosqueros, de la importancia que tiene una correcta alimentación saludable en todo lo que es el ambiente familiar. ¿Esta iniciativa también se está por legalizar mediante ordenanza? En realidad tenemos la ordenanza vigente que está del 2008, estamos trabajando en hacer modificaciones para una ordenanza nueva mucho más completa.